Perdón No merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas perdón Si no supe amarte amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás tosar el sol Ya no hay recuerdos del ayer Solo las horas en tu piel Amándote Quédate conmigo No te vayas perdón Si no supe amarte amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Y ahora que te veo matar Sé que no te voy a olvidar Quédate conmigo Si no supe amarte amor Si no supe amarte amor No era mío el corazón No era mío el corazón Amigo, si no estás, si no estás, no sé, no sé.